¿Qué hay que saber de esta jornada especial para luchar contra el dengue? Es una jornada en la que los hogares de Córdoba van a ser visitados por un agente correctamente identificado que va a entregar un material gráfico, didáctico, sobre lo que nosotros tenemos la absoluta certeza que son las acciones preventivas principales que hay que tener en cuenta en cada hogar. Además, el mismo agente que visite el hogar va a hacer unas pocas preguntas muy sencillas, muy claras y muy elementales que nos van a dar información sobre la manera en que la población se cuida o no del mosquito vector y que nos va a permitir a nosotros después tomar decisiones sobre cómo seguir con las campañas. ¿Qué sabe la gente acerca del mosquito que ignora si toma medidas concretas en contra de la reproducción del mosquito en cada uno de los hogares para que nosotros después podamos trabajar e insistir con buena información sobre las cosas que sean necesarias? ¿Está encargada de realizar el relevamiento? ¿Tiene que entrar a la vivienda? No, no hace falta que entre a la vivienda, puede ser atendida en la puerta, el cuestionario es rápido, tiene preguntas muy claras, muy concretas acerca de piletas de goma, pelopinchos, piscinas, floreros, elementos en los patios, en los jardines, en los techos que puedan funcionar, cachazos que pueden funcionar como reservorio de agua y por lo tanto como creaderos de mosquitos, pero no hace falta que ingresen al interior de la vivienda. No tiene que revisar nada entonces, no tiene la obligación de revisar absolutamente nada. No, 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 no es para revisar nada, tampoco hay sanciones, esto es un tema en el que estamos pidiendo la colaboración de la población. O sea que si se nega no hay sanciones. No, no pasa nada, no hay ningún tipo de sanción, creemos que es tonto negarse, porque esto es simplemente recibir información y contestar unas pocas preguntas que van a ser de extrema utilidad para elaborar acciones futuras. ¿Quiénes serán los encuestadores y estarán identificados? Sí, están identificados y básicamente son... está edificado esto sobre la estructura docente. Son voluntarios y por supuesto cobran un honorario por llevar adelante esta tarea que va a empezar el domingo 15 a las 8 de la mañana y estimamos va a estar finalizada en aproximadamente 6 horas. ¿En cuánto tiempo estipulan ustedes tener resultados de esto? Bueno, la Universidad Tecnológica va a procesar la información. Pensamos que en muy poco tiempo vamos a tener los resultados que nos interesan tener más rápidamente. ¿Qué papel juega la policía? La policía está involucrada en el operativo y va a colaborar, va a cooperar con su logística, va a ser un elemento de ayuda, va a cuidar de la gente que está visitando los hogares, en los barrios, en toda la ciudad y en todas las ciudades. Está... es una fuerte colaboración. ¡Gracias!